Yo considero que este entrenamiento de pensamiento estratégico requiere de continuo aprendizaje y práctica donde entender la cultura y pisar la calle son aspectos claves. Solo así las marcas podrán conectar con la gente y con su público. Creo que este curso les invita a desafiar la mente a tener una visión distinta. Se lo recomiendo totalmente, pues encontrarán respuestas no convencionales a sus dudas y aprenderán a romper paradigmas.